muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal y bueno pues hoy vamos a hacer un vídeo informativo de las novedades que ha sacado apple a lo largo de esta semana y media donde pues lo más sobresaliente pues podría ser el nuevo ipad que ha sacado y el nuevo color de su iphone 7 vamos a comenzar hablando un poquito del ipad y de lo que incorpora nuevo y bueno pues sin duda una de las novedades más más interesantes ha sido el anuncio de este nuevo ipad que viene a sustituir al veterano ipad i2 y con la agradable sorpresa de que es mucho más potente y llega a un precio inferior a tiendas por lo que podría ser un atractivo pues para nuevos consumidores los precios de esta nueva versión que llegan en diferentes colores gris espacial oro y plata pues están en 399 euros para la versión de 32 gigas y wifi y 599 para la versión con lte esto para la versión de 32 gigas vale tenemos 399 para con wifi y 599 con lte si hablamos de la versión de 128 gigas para la versión que únicamente lleva wifi pues únicamente sube 100 euros el precio situándose en 499 y si lo contrario si lo queremos con conectividad lte nos vamos a los 659 euros bueno son precios económicos tratándose de apple por lo que estos estos nuevo ipad se convierten en el más barato de toda la línea que ha creado la marca hasta el momento vamos a hablar un poquito de las características que tienen que tiene este nuevo ipad y empezaremos hablando sobre las dimensiones las dimensiones no varían prácticamente nada con el con el ipad air 2 tienen un alto de 24 centímetros un ancho de 16 con 95 centímetros y un grosor de tan solo 0,75 centímetros para las dos versiones para tanto la de 32 como la de 128 lo único que cambia es el peso que la de versión de 32 gigas se sitúa en 469 gramos y la de 128 en 478 gramos es la única diferencia por el tema de obviamente la amplitud de mayor capacidad lo que nos vamos a encontrar en la caja si adquirimos este nuevo ipad pues será el propio ipad el cable de conector usb y el adaptador de corriente nos llega sin el auriculares esto los tendremos que comprar aparte en algún sitio tendrían que rascar un poquito de dinero entonces pues nos llega sin auriculares qué pantalla tenemos pues tenemos una pantalla multitouch de resolución red led a un tamaño de 9,7 pulgadas con tecnología ips y una resolución de 2048 por 1536 píxeles además tiene una cubierta anti huellas en el apartado de procesador el chip que nos monta es un a9 con arquitectura de 64 bits y monta un procesador m9 integrado vale el apartado de cámara pues la para la cámara principal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático y posibilidad de sacar fotos panorámicas de hasta 43 megapíxeles apartado vídeo tenemos una calidad hd con 1080 píxeles grabando a 30 fotogramas por segundo también podremos hacer vídeos a cámara lenta grabando a 120 fotogramas por segundo además de esto pues incluye también estabilizador de vídeo y zoom de tres aumentos para la cámara cámara secundaria tenemos una cámara algo más pobre de tan solo 1,2 megapíxeles pero también tendremos la posibilidad de grabar en vídeo en hd tan solo a 720 píxeles en el apartado sensores nos montan cinco sensores tenemos el touch id para desbloquear con la huella giroscopio de tres ejes acelerómetro barómetro y sensor de luz ambiental el acelerómetro y el giroscopio pues importante para poder jugar a diferentes juegos y por ejemplo si lo queremos combinar con la realidad aumentada realidad virtual es importante contar con giroscopio apartado de batería batería de litio de 32,4 vatios hora que nos dará una autonomía de hasta 10 horas dándole un uso normal jugando navegando por internet escuchando música usando las aplicaciones etcétera en el apartado de aplicaciones integradas son las aplicaciones que nos instala apple que no vamos a poder eliminar pues tenemos la cámara la galería de fotos mensajes fast time el mail música safari maps siri el calendario itunes store el apple store blog de notas contactos ebooks casa recordatorios el reloj el photobot podcast en la aplicación para buscar el iphone para buscar a mis amigos y el icluto estas aplicaciones son una parte imprescindible del ipad o eso dicen ellos y están diseñadas de una forma que ocupen solamente 200 megas de almacenamiento por lo tanto no supondrá una pérdida de memoria y bueno pues son las típicas aplicaciones que vienen preinstaladas si compramos cualquiera de estos productos así es que bueno esto sería todo para él para el ipad bien creo que apple empieza a reconducir su modelo de comercio hacia una sociedad que no busca estos modelos tan caros que no puede pedir esas barbaridades de precios por una tablet cuando sus principales rivales están 200 300 euros por debajo de ellos creo que es un buen paso que da apple creo que va en el buen camino y que creo que las próximas versiones de iphone también van a seguir por este por este camino depende de cómo incrementen las ventas este nuevo ipad pero yo creo que a estos precios van a vender muchísimos más que si los mantienen como hasta ahora por tanto bravo por apple creo que es una buena decisión y veremos veremos porque creo que en el futuro van a ir ampliando estas gamas de precios para los iphones para los ipods para sus portátiles en definitiva para todos los productos creo que van a ir acomodando estas gamas de precio la otra novedad que quería comentaros es el nuevo iphone de color rojo este este pasado fin de semana estuve en la tienda de la calle colón de valencia de apple e intenté grabarlo intenté estar ahí un rato para poder toquetearlo y ver qué tal pero no lo habían recibido todavía y lo recibían a lo largo de esta semana así es que bueno pues no voy a poder ir otra vez a valencia al menos en un par de días entonces pues lo vamos a comentar las características que tiene y el por qué lo han sacado y bueno creo que es una iniciativa muy buena en la cual apple ya ha formado aparte desde hace varios años y pues simplemente han sacado el iphone 7 y el iphone 7 plus con un nuevo color metálico han acabado en mate que es el color rojo lo interesante de este aspecto del móvil es que las ganancias por ventas serán destinadas a un fondo global de lucha contra el sida la tuberculosis y la malaria como digo apple ya había sido socio durante más de una década de estas asociaciones por lo tanto aumentan esta esta gama de productos destinados a ayudar a este tipo de asociaciones el programa de lucha contra el vih y sida va a ir destinado especialmente a regiones del continente africano que es donde más desgraciadamente se reproduce esta enfermedad especialmente en gana lesoto ruanda sudáfrica suazilandia tanzania kenia y zambia son las regiones donde más azota esta enfermedad versiones de este de este iphone pues la versión de 128 gigas que tendrá un precio de 879 euros y la versión de 256 gigas costará de 989 euros para los modelos del iphone 7 si nos vamos al hermano grande al iphone 7 plus el de 128 gigas tendrá un precio de 1019 euros y el modelo de 256 tendrá un precio de 1129 euros si son son muy caros tiene un precio muy elevado pero si estás pensando en comprarte un iphone pues igual te duele menos saber qué parte de ese beneficio no va a ir para apple sino que va a ir destinado a una buena causa como es los programas de lucha contra el sida bueno es una buena iniciativa no cambia nada más o sea lo han presentado como el nuevo iphone pero de nuevo no tiene nada simplemente cambia el color porque es el iphone 7 tal cual o sea no no cambia ningún tipo de característica y ninguna especificación es idéntico al actual lo único que cambia es el color de la carcasa entonces no entiendo porque lo han presentado como el nuevo iphone cuando no lo es es una simplemente un cambio de color y bueno pues comentar también que que iphone bueno que apple mejor dicho tiene un toda una gama de productos red que así es como como los llaman ellos que pues van destinados a ayudar a este tipo de causas no por ejemplo si tú te has comprado un iphone o un apple watch hace poco y te sientes identificado y quieres colaborar en este tipo de ayudas pues no pasa nada puedes comprar cualquier tipo de producto de esta gama que incluye pues carcasas para cualquier tipo de dispositivo correas para el apple watch la gama de altavoces que son de la marca beats tanto altavoces como auriculares y la gama de ipods incluyendo el ipod shuffle el ipod nano y el ipod touch es decir tienen una gran variedad de productos toda una gama de red para colaborar con esta con estas asociaciones no y bueno pues nada más eso quería comentaros las nuevas las nuevas noticias sobre sobre apple destacar pues simplemente eso el nuevo ipad que me parece muy bueno muy bueno en el sentido del precio el procesador ya sabemos que es magnífico pero bueno a modo de precio me parece una estrategia de comercial de marketing muy buena y la soledad solidaridad del nuevo iphone red estas dos novedades es lo que quería comentaros así es que si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal estaros atentos a las novedades gracias por verlo adiós gracias por verlo adiós